Un mensaje de Katy que nos dijo que Oriana estaba acá en casa, en casa de Katy Fulop. Ah, está en Buenos Aires. No, viajaba ese día a Miami y Paulo había salido a cenar y entraron, parece por una ventana, la casa dice que tiene alarma y cámara de seguridad conectada directo con la policía. Esto es lo que está diciendo Katy Fulop. ¿Qué pasa, Ari? ¿Pasó un ángel? Lo vamos a mostrar al aire. Bueno, pero se enteraron después de que entraron a robar. Ahí se va a ver, mira. O sea, no estaba en Rusia, Paulo, entonces. No, 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 ¿cómo está lesionado? No, no, no. Pócalo que yo te lo leo. ¿Habrán puesto la alarma, entonces? Porque si no, si se entiende que tiene una alarma conectada directamente con la policía, en cuanto entrás suena la alarma, la policía está en el lugar. Yo te lo leo, Ari, vamos a ponchar el lugar. Bueno, la alarma aquí en Italia, la alarma te llama al celular, ¿sí? El celular te suena, es la alarma que te dicen que algo pasó, que fue forzada una ventana, hacían que han forzado una puerta, que han entrado a tu casa. No sé si no les ha sonado el celular, seguramente, y después va la policía, ¿sí? No es que automáticamente va la policía. Cuando uno no responde, ¿sí? Después de dos o tres llamadas de la alarma, luego pasa la policía si uno se registra. Seguramente, obvio, ellos tienen registrada la alarma.